La secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton sobre esta lucha que están librando en el territorio de Mali las tropas francesas y las de los países del África Occidental, ha dicho que forma parte de la lucha contra el terrorismo global. Es por tanto un asunto de alcance que sobrepasa al continente africano y que nos puede incluso afectar a nosotros. Vamos a hablar con una persona autorizada, con un conocedor de estos asuntos. Se trata de Félix Arteaga, investigador principal en seguridad y defensa del Real Instituto Elcano, con el que hablamos desde Madrid. Félix Arteaga, muchísimas gracias por estar en Hora GMT. Para empezar, ¿esta intervención militar de Francia en Mali es legal? Sí, reúne todos los requisitos porque primero hay una serie de resoluciones que consideran la situación en Mali del Norte como una amenaza a la paz y seguridad regional e internacional. Y luego la petición de entrada se hace por el gobierno de Mali y eso ya legitima la intervención. Entonces, desde el punto de vista jurídico tiene todas las garantías. Bien, el ministro francés de Defensa, a los pocos días de iniciada la operación, dijo que el objetivo final era erradicar a los terroristas. Y por otro lado, responsables franceses dijeron que ese objetivo se podía alcanzar al cabo de pocas semanas. A día de hoy, transcurrida una decena de días de combate, ¿ve verosímiles estas afirmaciones? Sinceramente no, porque cuando hablan de erradicar los terroristas de la zona hay que preguntar, ¿quién los va a erradicar? Desde luego, la misión de la Unión Africana y de la Comunidad Económica de Estado de la África Occidental, las fuerzas africanas, ellos iban a erradicar el terrorismo. Sí, Francia se ha adelantado casi medio año a lo que estaba previsto según aquella resolución aprobada en Naciones Unidas en octubre. ¿No es así, Félix? Sí, de entrada no estaba prevista que ningún país europeo desplegara en el terreno para combatir. Lo que estaba previsto era que íbamos a llegar desde Europa con instructores para enseñar a las fuerzas de Mali a combatir y que ellas, junto con las demás africanas, pues liberaran su territorio. Porque el criterio europeo es la africanización, que tienen que hacerse ellos cargo de sus problemas de seguridad. Nosotros apoyamos, pero no estaba previsto combatir. Antes nos mencionaba el importante factor de la petición de socorro por parte del presidente maliense al Estado francés en concreto. Pero, ¿cree que hay algún otro elemento que ha inducido al presidente François Hollande a tomar esa decisión repentina? Pues, desde luego, Francia tiene intereses nacionales en Mali. Tiene el mantener el prestigio de una potencia colonial, regional, tiene fuerzas armadas en la zona, tiene intereses económicos y tiene varios miles de ciudadanos franceses en la región. Ahora, si solo tuviera alguien que intervenir por motivos económicos, tendría que ser China, que es precisamente la que más intereses económicos solo tiene. Al respecto, ¿cuál está siendo la actitud de China? ¿Se han manifestado de alguna manera? Pues, China sigue un patrón de conducta de progresiva implantación en África para lo que les interesa, para desarrollo económico, comercial, financiero, pero nos deja la labor de mantener el orden, la de desarrollo y la estabilidad a los europeos, a los occidentales, y, en último extremo, a los africanos, sin poner mucha ayuda sobre el terreno. El pragmatismo chino. Vamos a hablar sobre los problemas internos de Mali. Ahí existía un movimiento secesionista desde hace varias décadas, por lo menos pro autodeterminación, vamos a decir, el de los Tuareg. El Movimiento Nacional de Liberación de la Azawad, que es como se ha conocido al menos hasta hace unos meses a quienes representaban esa aspiración de autodeterminación o de independencia, en su caso, o de otra relación con el Estado central de Mali, con Bamako. Ese movimiento se ha ofrecido a colaborar con las tropas francesas en la lucha contra los yihadistas. Pero me pregunto, profesor Arteaga, ¿puede Francia aceptar esa oferta? Y, por otro lado, si la aceptara, ¿en qué medida puede serles de ayuda, teniendo en cuenta que los del Movimiento Nacional de Liberación de la Azawad fueron, digamos que, vencidos por los yihadistas en el territorio del norte de Mali? Pues los europeos estaban esperando que Argelia, que es quien más interés tiene en evitar una intervención militar en la zona, pues pudiera persuadir, por un lado, a los Touareg del MNLA y, por otro, a una fracción extendida de este grupo, que es Ansah Aredin. Desafortunadamente, a finales de diciembre ya quedó claro que Ansah Aredin estaba por continuar la lucha armada y, como usted dice, los Touareg, que han sido marginalizados de cualquier opción de control del territorio y ellos, formalmente, siguen apoyando un proceso de intervención africano que les dé más poder político, más atención de Bamako, como señalaba, pero ni militarmente ni políticamente tienen ahora un protagonismo relevante. El protagonismo, entonces, es de los grupos yihadistas. Digamos que el más relevante es esa franquicia, ese grupo matriz que propone la yihad global Al-Qaeda. Tenemos a los Touaregs de afiliación religiosa ultra, vamos a decir así, los Ansah Aredin. Y tenemos el llamado Movimiento para la Unicidad y la Yihad en el África Occidental, el Mujaho. ¿Se sabe cuál es la coordinación, si la hay o no, entre estos grupos y si alguien, alguno de ellos, lleva la voz de mando? Pues sabemos que existe coordinación por la forma en la que se ha producido la acción militar sobre el sur de Mali. Han tenido capacidad para concentrarse, dividir los frentes de avance, eso quiere decir que hay una coordinación militar entre ellos y que tienen cierta experiencia en acciones militares. Ahora, a partir de allí... Sí, sí, no, siga. Cada uno tiene un fin distinto. Al Qaeda en el Maghreb Islámico, el objetivo es llevar esa guerra no solo hacia el Sahel, hacia esa zona, sino sobre todo hacia Europa y a intereses occidentales. Por el contrario, Mujaho y Ansar Eddin lo que tratan es de implantar su visión de la Asharía y del Islam en el norte. Entonces, eso por un lado les une contra el enemigo común, ahora los franceses, mañana las fuerzas africanas, pero luego a la hora de fijar los objetivos hay una cierta separación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando?